Desde la cuna de artistas del folclor, Juli, la joya turística del altiplano, presentamos el verdadero orgullo del sur. Aquí está Sonia, Sonia Eldiana, y la calidad musical de los originales del folclor, para todo el Perú, cantando, bailando, cantando, bailando, eso, 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 eso. Mi vida, de mi vida, comprende por favor, eres el dueño, el dueño de mi amor, a él y yo no lo quiero, a él y yo no lo amo, mi dueño eres tú, mi vida eres tú. A él y yo no lo quiero, a él y yo no lo amo, mi dueño eres tú, mi vida eres tú. Comprende cariño mío, solamente tú eres mi vida, Vicente Cueva, vamos para mis tesoros más apreciados, William Sandré, yo se licuaba Elías, eso sí. Mi vida, de mi vida, comprende por favor, eres el dueño, el dueño de mi amor, a él y yo no lo quiero, a él y yo no lo amo, Mi dueño eres tú, mi vida eres tú. Mi vida, eres tú. A él y yo no lo quiero, a él y yo no lo amo, mi dueño eres tú, mi vida eres tú. ¡Eso! Un saludo para la persona que llevo dentro de mi corazón, ¿dónde está Marisol? ¡Chandy Cruz, en Boquegua! ¡Cómo se baila, cómo se goza, cómo se baila, cómo se goza! Ponnos arriba, ponnos arriba, ponnos arriba Alfredo, Elías, Teodora, Medina, Carlos, Italia, Elías Por Lima, la capital, eso Sa, sa, sopateadito, sa, sa, sopateadito, sa, sa, sopateadito ¡Hola a todos! Siempre, siempre con Sonia, originales del folclor Siempre, siempre con Sonia, originales del folclor Y aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá Una vueltita, Sonia, Eliana De costadito, de costadito, de costadito, de costadito Ya no jala, ya no puedes ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! Quiero ver, quiero ver, quiero ver ¡Hombritos, hombritos, hombritos, hombritos! ¡Muchas gracias! ¡Salud, salud! ¡Pase por la cantina!